Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de junio. Son los días que se desarrollará la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Escalante Pradilla aquí de Pérez Celedón. Empezamos hoy a mediodía hasta las 8 de la noche. Mañana estaremos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el sábado estaremos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Esperamos poder abarcar una población más o menos de 1.500 y algo de personas. La directora de enfermería del Hospital Generaleño explicó el grupo de población que tendrá acceso a estas vacunas y otros detalles importantes que tienen que tomar en cuenta los usuarios. La población que estamos abordando es mayores de 40 años con factor de riesgo. No tienen que estar adscritos a algún EBAISEN especial, pero sí adscritos, ¿verdad? Porque tienen que estar en la lista de pacientes con factor de riesgo. El que no tiene un control con la caja también puede venir si tiene su patología, de acuerdo al criterio que se ha estado anunciando en los medios, ¿verdad? Hipertensos, diabéticos, leucemia, todas las cosas que tienen una patología crónica, lo que tienen que traer si están en atención privada es un dictamen por el médico, donde acredita el médico que la persona tiene su padecimiento. Entonces, tienen que presentarse con la cédula de identidad todos y ese sería el requisito. La zona de vacunación es esta unidad móvil médica, que está en el ingreso al área de emergencias en el Hospital de San Isidro del General. Pusimos el vacunatorio ahí. Vamos a tener ahorita en la tarde seis equipos vacunando, mañana tres equipos durante todo el día y el sábado otra vez seis equipos vacunando. Imagínense, ¿la vacunación qué significa? Significa calidad de vida, ¿verdad? Calidad de vida para nuestra familia y calidad de vida para nosotros. La protección que nos da la vacuna es invaluable, ¿verdad? Lo hemos visto, la gente que le ha dado, porque sí, la vacuna no le dice a usted que no le va a dar, lo que le dice es que le va a dar más favorable si rompe las normas, ¿verdad? Se vacuna, no puede dejar de lavarse las manos, no puede dejar de usar su cubrebocas, no puede dejar las medidas sanitarias que se han estado diciendo desde el principio. Esta campaña en el Hospital Escalante Pradilla se extiende hasta el próximo sábado.